Armando Pregunta del millón ¿Está dispuesto a continuar? Démoslo, ya lo he probado ¿Por qué le va a tener miedo? Armando 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 Armando, pero apoyámoslo Seco Vamos Seco Público, ¿qué dicen ustedes? Público Dale, dale, dale Pregunta del millón Pregunta del millón No, hermano, no, jamás hermano De mí no vas a encontrar aquí Si ya empezamos Vemos hasta el final Seco 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 Sugar Continúa o se queda? Lo que ya te ha empezado, tiene su final Uy la Entonces el final es aquí o después? Después de probar Ah, bueno, bueno Lo veo un poco aguitado No, pero yo no dejo cariño Uy la Eso Ya sabes Chubal, ya sabes ¿Cuántos? Ah, ah, tres Seguimos Don Pay me lejos de ustedes ya Vámonos 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 Este no se lo traguen No se lo traguen No, que no le llegue a los labios tampoco Vas a poner la lengua Ajá Después vas a cerrarlo sin que te llene los labios A degustarlo No, no dejes que una Que una Que un chorrito de salido se te vaya por acá Porque hasta te va a poner como agua Para que no te mueves los labios de aquí Ya después cuando ya esté lista Que ya esté bien diluido Va y lo botas En el tragante El poquito, el poquito saliva que te quede No te la tragué Siempre escupirla, escupirla, escupirla No vayas a tomar agua porque en el agua se te va a ir para ello Al tragante que vas a tragar Al tragante que vas a tragar Al tragante que lo vayas a tragar tú solo Primero acá Sin los labios Sin los labios No lo voy a hacer así No, aquí no, allá el tragante No lo voy a hacer así, don señal Para que no te salga Ya, ya empezó a picar esta Que salga Todas las bocas y hasta arriba ¿Eso? 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 ¿Otragués? No lo voy a hacer así Ni botarse arriba aquí Ni botarse arriba aquí Ni botarse arriba aquí Vaya, voy a botarlo ya Al tragante, al tragante Todavía no te va a picar hasta después Al tragante, al tragante Después entre los bonitos ¿Y el abuelo? ¿Y el abuelo? ¿Y el abuelo? ¿Y el abuelo? Es como una maruca No, es como una maruca Todas las que ya le han puesto la maruca es igual que la maruca Esto es cierto Todas las que ya le han puesto la maruca ¿Cómo? Paliente, paliente Al tragante No te lo vayas a apajar los labios, no las vas a arreglar Vamos ya al tragante, mejor, porque ya tenemos que ganar Allá, vamos, ahí, a ver Por el mate y el marco viejo Quítale ahí, que haya dormido, por favor, dale, dale, dale Chucho, 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 chucho Espere, espere, que ahorita no va agua ni nada Ahorita este ya es el reto, aquí ya no va agua Pati, las hormigas Este es el momento de la prueba Sí, ahorita quítale eso, por favor, Armando, que ahorita no va agua ni nada Vaya, otro ¿Cómo es la saliva? Seco Den permiso ya, o alguien que arrolle esto Recuerda Siguiente Seco Ponelo, ponelo Si Otro Soy guapo Sugar Vamos, vamos, Sugar Vamos, vamos, Sugar Vamos, vamos, Sugar Otro Otro Pei Pei, pei Vamos Dele, ya vos te vas Seco, como va? Todo bien, ya lo había probado, pero ya no Te untaste los labios bien Sí Usted está con ganas de probarlo también, va? Tengo variado Vaya, ahora vengan por favor los cinco Dalo Te hacen perfecto Vamos Tira hormigas Te valsa ya Si Y ya guardando, como lo tienen Y viaja los cinco, vamos a cerrar la boca El primero que la abra va a ir saliendo Ay, 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 ya Ya Ah? No Van a cerrar la boca, cuando yo cuento hasta tres Y el primero, el primero que abra la boca va a ir saliendo Permiso ya, por favor, que ellos tienen que ver, permiso, vaya, uno, dos, tres, bocas cerradas. ¡Somos guerreros! Es normal yo que yo ya sé eso, la lágrima siempre sale, las lágrimas y los mocos son los primeros que vienen por fuera. Armando, aguantado. ¿Qué? Ninguno abre la boca. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella? Después de esto va a quedar inmune al chile. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, 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 no. Es que ya estando en ese punto prácticamente todo el chile de la mano, la cordelita es que no lo van a jugar. No, 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 no. Que ahí no se le hace al frente hasta con la muerte. Pues irá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios, está llorando. Es que los manos no han llorado y la vez pasada sí lloraba. No, 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 no. Es que ya se dice por hermano. La niña saco está llorando y la vez pasada gran chorro. ¿Aprobamos? ¿Aprobamos o no? Aprobamos. Aprobé yo pues. Ay, Jenny Sugar está llorando por vos, mira. Papi Sugar se rinde. No, no se da por vencido. No, como que nada ya. Armando se da por vencido. Somos guerreros. ¡Patty! ¿Se da por vencido el quiere abrir la boca y tomar agua? No. Seco. ¿Se da por vencido el quiere abrir la boca y tomar agua? No. Somos guerreros. ¡Sampey! ¡Somos guerreros! Pues la con las dos manos de guerrero. ¿Qué hacemos, Aníbal? Todos han aguantado. No, no, ya no. Lo declaramos un empate. Empate y dividir el dinero allí. Entonces todo. Vaya. Entonces la petición de Aníbal. Esto se cataloga como un empate de cuatro guerreros y una guerrera. ¡Patty! 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 Ya pueden escupir, ya pueden escupir. ¡Patty! 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 Ya no te pica vos para ti. Ya no pica el Maz2 como picaba antes. ¡Patty! ¡Patty! Los de primero. ¡Ah, que el día usted lo probó también, me dijo! ¡Ah, ya no está igual! ¡Sí, ya no estaba igual! ¡Es que la primer vez que lo probamos! Ah, que yo dije que iba a pedir otro, nunca lo pedía, ¿cierto? Vaya, entonces, cada uno de ustedes se lleva nada más y nada menos que 40 dólares. Así que, Aníbal y María ponen, María, ¿verdad? Aníbal y María ponen 100 dólares, yo pongo 100 dólares para que llegaran y se lleven cada uno 40 dólares. ¡Gracias! Porque demostraron ser guerreros, guerreros. No, aquí va la corriente, no, cabrón. Aquí se trae el muchachillo, ¿se acuerda el tema que se da hoy? Lo de Chile sí le adentro, ahí. Le entra, pero es el tema también. ¡Eso no, Chino! ¡Eso! 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 ¡Eso es que la maruca! O sea, que... ¡Guerrero! Aguantaron y no solo, sino que tuvieron huevos de darle, ¿no? Que alguno del principio, como dijo la mona, ¡Ah, entonces al principio nos vamos a salir! Y yo no me salió. ¡Gracias! ¡Ah, no! Dijo, pues... ¡No, yo tampoco! ¡Gracias! ¡Yo la toqué! Es que la mona no nos conoce. La mona es que dijo que sí van a salir a piscina. ¡No, muchísimas gracias! Alguno, pero no... ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Que no hay llegados! ¡No hay otra mona! Aguantaron y se llevaron el premio de los cinco. Así que, Aníbal, ¿qué le pareció el reto? Me han sorprendido todos. Realmente no me lo esperaba que fueran tan guerreros así. Altså, me enteré otra idea de la que traía, pero lo hicieron al fin y se hicieron como le debía de ser. Ok, ok, ok. ¡Felicidades! Entonces, nos quedamos sin probar la pasta tuscana. Sí, es una sopa tuscana, pero... Solo es cuestión de encontrar los ingredientes correctos si se hacen. ¡Vaya! Y si no, con otra salchicha, aunque sea con chorizo, lo hacemos. Bueno, entonces, gracias, Aníbal, por la visita. ¿Se van a quedar hoy? Eh, ya le hicieron la invitación y estamos ahí pensándolo. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, si deciden quedarse, pues ya saben, son bienvenidos por acá. Son bienvenidos. Así que, gracias por la visita, Aníbal, María, gracias. ¿Se quiere quedar? ¿Se quiere quedar? Vaya. ¿Qué bien hoy? Ah, hoy es viernes. Viernes. Mañana es sábado. Después, domingo. Y después se oye. Ah, ahora es viernes, porque lo lleváramos a solitos para ellos, pues, no. Comía cifra de Salvador, más que bien de las 10 de 6. Ah. Venimos a la tierra de Mickey. ¿De dónde? La tierra de Mickey. Ah, ajá, ajá. ¿Qué álido? Mickey Mao, de Orlando. Ah, no, 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 no. No, pa' que no adquieres de Mickey. No, 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 no. Bueno, entonces, si se deciden quedarse, ya saben que son bienvenidos. Gracias. Gracias por el reto y gracias por los premios también para el reto. Y esperamos que hayan disfrutado y que están disfrutando aquí con la plaga. Le agradecemos mucho y créeme que es una bendición estar aquí con ustedes. Es cuestión de sobrevivir con ustedes para darse cuenta que ustedes no cambian, son la misma persona. Gracias, 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 gracias. Solo la ves y que he cambiado, pero por el montón de... Es verdad, güey. El montón de paragrafos en la cabeza. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Las 6. Son las 3.21. 3.21. Las 4 casi. Ah, no, 3.22 ya cambió. 3.22. 3.20 ya cambió. Salimos a tiempo todavía. Con Julio sí, camarada. Con Julio hagamos a tiempo. Si, que la que tocar, hermano, va a ser estresante también si se ponen así. Anayeli, Nano, La Gladie. Ah, para eso te referías? Ajá. Ah, no, para allá no. Según yo, ya va. Ah, ya va, ya va, a ver.